Primero, soy panameñista porque creo en los ideales del panameñismo, creo en la justicia social, creo en que el doctor Arnulfo Arias le dio el derecho de voto a la mujer, creo en la fundación de un sistema de seguridad social de cobertura amplia que nos incluya a todos y que nos da un piso en donde podamos atender nuestras necesidades médicas. Y eso no lo va a cambiar que haya corrido como independiente o que renuncie a un partido. Creo que esos son temas más de carácter formal.